Mi nombre es Miguel Eduardo López Cisneros, represento al colectivo Arte El Nativo. Tengo la convicción de que el arte debe tener una función social y este proyecto me interesó precisamente por eso, para interactuar a través del arte y de la expresión pictórica con algún grupo social, en este caso con los migrantes. El mural que me tocó hacer junto con los migrantes de la Casa Tochán se titula Un Mundo Sin Fronteras y representa la unión de todas las razas, de todas las culturas. Me tocó trabajar con algunos migrantes de Salvador, Guatemala, Honduras, Guinea. Estuvimos durante 10 días realizando este proyecto. Me estuvieron ayudando durante todo el proceso, desde el diseño hasta la ejecución. Para mí fue una gran experiencia y una satisfacción poder aportar un poco a este proyecto y convivir con todos los migrantes que participaron. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!